Ay amor Ay amor ¿Y cómo te vas con tu suegra? Si te cuento no me vas a creer Mi suegra me trata como un dios Primera vez que escucho a alguien hablar bien de su suegra ¿Y cómo te trata como un dios? Ella sabe que existo, pero no me puede ver ¿Cómo? Llore Llore El y El Cielo Es el un Y Y La La Gracias.